La diplomatura en didáctica profesional docente consiste en un trayecto formativo encuadrado en lo que se denomina la formación continua de los docentes que consiste en cinco unidades curriculares, cuatro de ellas generales para todos los docentes y una que es optativa en función de la didáctica específica que el docente por su campo profesional elige. La diplomatura es un dispositivo de formación en alternancia que supone distintas estrategias de formación para los profesores. Una es la formación académica que es paralela o posterior a la vilevencia de la actividad didáctica. Otra tiene que ver con interacciones entre pares y el análisis de la actividad didáctica entre pares y la vuelta a esta actividad con docentes formadores. Esta diplomatura está enmarcada en un convenio del PREFALT que supone intercambio de profesores desde la UNIPE con la Universidad de Reims. Los estudiantes pueden optar por una titulación doble o no. Implica distinto trayecto formativo. Está atravesada por una multiplicidad de cambios. ¿Qué es lo que voy a cambiar de esto? ¿Qué es lo que puedo cambiar? ¿Se acuerdan que al principio de la clase planteamos que nos interesaba de la enseñanza? ¿Que en esa transmisión de conocimiento lo que aparece es la posibilidad de interpretar al mundo? Actualmente existe un problema en lo que es la formación continua de los docentes que tiene que ver con el bajo impacto de esta formación en las prácticas reales. Ahí está. ¿El primero cuál es? Existe una gran fragmentación, una gran desarticulación de ofertas y realmente el impacto de estas ofertas se ha podido evidenciar que es muy bajo. Desde la didáctica profesional nosotros proponemos un trabajo diferente. Es una perspectiva que supone que el docente es aquel que ejecuta un diseño experto. La didáctica profesional a través de la metodología del análisis de la actividad nos va a dar las herramientas conceptuales para que el colectivo docente pueda analizar su propia actividad a través de herramientas que indagan la actividad en forma compleja, completa y concreta. Este análisis de la realidad por el colectivo docente impactará fuertemente en la actividad ya que es el colectivo docente que se analiza a sí mismo y fija agenda en cuanto a sus problemas, sus perspectivas y sus posibles soluciones. En la medida en que la escuela haya espacios que a mí me permitan interpelar mi práctica como vimos con el texto de Levina, que me hace repensar desde mis propios marcos conceptuales es que voy a poder generar un cambio. Desde la UNIPE consideramos importante la formación en didáctica profesional ya que aporte al colectivo docente herramientas necesarias para el análisis de esta actividad y para poder legitimar los conocimientos desde el colectivo docente. La didáctica profesional es una perspectiva que se hace en y por el desempeño profesional. La reflexividad de los actores docentes en cuanto a su propia práctica es lo que le va a dar autonomía y en consecuencia profesionalización. ¡Gracias!